¿De qué altura cayó cuando estaba en la escalera? Como dos metros. Lamento decirle, pero va a pasar bastante tiempo si acaso puedo volver a trabajar. Yo llamaría a una firma de abogados con experiencia en accidentes de construcción. ¿Pero a quién? La firma de Samuel Lurie. ¿Samuel Lurie? Sí. Llevan años ganando casos de accidentes de construcción y consiguiendo máximo dinero. Así no tienen que preocuparse más esos clientes. Llame a la oficina legal de Samuel Lurie al 212-685-7417. 212-685-7417. 212-685-7417.